No me digas Con sabor amargo Señores, gracias por estar con nosotros Como cada miércoles Nuestro café amargo nocturno De sabor amargo Con la maestra Blanca Estrada Mora Maestra, gracias Nos sigamos cuidando Seguimos, ahora sí Como cuchillo de palo Vamos a decir ahorita Nuevamente que se cuide Pero antes que nada, maestra Gracias y buenas noches Claro que sí, Gerardo Al contrario Con cada miércoles En nuestro café nocturno Gracias a todos los amigos Y amigas que nos hacen el favor De seguirnos, de comentarnos De vernos Y de que va creciendo Me da mucho gusto que va creciendo Este canal de interlocución, Gerardo Así que aquí Pues de veras Qué bueno Y felicitaciones a todo el equipo De Tu Espacio El Sur Este, porque Pues aunque nos hackearon Una página Y etcétera Este canal Va creciendo Tenemos el privilegio De que más personas Nos sigan Nos vean Nos comenten Y eso Pues de verdad Es Es muy satisfactorio Así que pues bueno Hay que sigan pagándole A los hackers No hay broma Así es Eso es bueno Hoy antes que nada Pues una felicidad A don David Don David Este A pisar Cumpleaños hoy Sí Felicidades Querido amigo Muchas felicidades David Feliz cumple Así que Es parte del equipo David Así que Sí Muchas felicidades David Y en esta nueva Y en la Espérame Espérame En la nueva vuelta al sol Que empiezas mañana David Lo mejor De lo mejor Eso sí Claro No podemos dejar Y hemos dicho Que vamos a hacer siempre Cada semana Igual que en todos los espacios Que tenemos Decir que se cuiden Decir a la gente El coronavirus El coronavirus Está aquí Ya Nuevamente Se detectaron El día de hoy 146 casos 8 personas Personas fallecidas Decir fácil 2,446 fallecidos Híjoles No, no, no Cuidado Señores No, no Para nada es fácil Gerardo Duele Duele decirlo Pero además Lo importante es Cuídense De verdad De verdad Híjoles Ir a Ir al super A comprar algo Maestra Y ver a la gente Que no se cuida Ver cómo se te pegan Y tú es a un lado Y no es que no sea Grosero Pero la gente La gente no entiende De verdad La sana distancia Llevamos siete meses Y la gente Todavía no ha entendido Que tenemos Que tener Una nueva forma De vida Unas nuevas costumbres Una nueva formación Una nueva ¿Cómo se diría? Nuestra vida Comunicación Cambió Nuevos hábitos Nuevos hábitos De conducta Sí, esos hábitos Son lo que va a ser Nuevos hábitos De conducta Que van a ser Nuevos Gerardo La semana pasada Comentamos aquí Y yo te decía Caramba Que hay toque de queda En París En la ciudad Luz Este Por Por lo que le han llamado Por los rebrotes De COVID-19 Y Y bueno Tú hiciste Tú me respondiste Muy acertadamente El problema es Que como lo vemos Muy lejos Me dijiste Y con toda la razón Y bueno Pues mira Después de que aquí Se Celebró Un día Con cero Fallecimientos A partir del día Siguiente De nuevo Los números De contagios Empezaron a incrementarse Llegamos a Ciento Cincuenta y seis Hoy como tú bien Acabas de señalar Estamos En ciento Cuarenta y seis Contagios Y acá yo creo Gerardo Que es muy Importante Que toquemos Un punto Como siempre Tú lo sabes Yo hablo De la corresponsabilidad Al gobierno Con su Su punto base Es Que hayan camas Para atender Es Es el número De hospitalizados Que este Tengo tantos Y solamente Representan El No lo sé No lo sé No la cifra Que voy a decir No es real El cuarenta y cinco El cuarenta y ocho Etcétera Por ciento De camas Ocupadas Pero Aquí realmente A los ciudadanos A la sociedad En general Y hablo de la sociedad Porque aquí Si entran Nuestros niños De De forma Muy 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 importante Es que lo que Nos debe De interesar Es el número De contagios Porque eso Eso es Lo que Obliga A que nos Mantengamos En tal Color de Semáforo Y Realmente Eso es Lo que Genera El problema En nuestra Familia Y en nuestra Comunidad Cuántos Contagiados Hay Y si bien Los ciudadanos No podemos Decir Tengo tantas Camas Lo que sí Podemos Decir Y hacer Es Estoy cumpliendo Con las medidas Preventivas Para evitar Que Crezca El número De contagios Eso sí Lo podemos Hacer Eso sí Nos corresponde A nosotros Entonces Estaba Yo Escuchando Noticias En la Ciudad De México También Ya Están Pensando En anunciar Nuevas medidas Ellos ya Se declararon Por ejemplo En Color Naranja Con alerta Wow Es decir Es decir Que A naranja Con alerta Es que En Cualquier Momento Puede Volverse Rojo Y entonces Nosotros Aquí en Yucatán Seguimos En color Naranja Pongamos Pongamos Todo De nuestra Parte Gerardo Para que No haya Que ponerle Ese color Naranja La palabra Alerta Eso sí Lo podemos Hacer Esa es Nuestra Contribución Gerardo Porque de verdad Maestra Yo Debería Salgo Muy poco La verdad Estoy honesto Lo mínimo Indispensable Porque Creo Que es Importante Cuidarse Y a no salir Estoy cuidando A la ciudadanía Que eso Es también Lo que Temos de hacer Hay que salir A trabajar Lo hemos dicho Los que tienen que salir A trabajar Los que tienen que Movilizarse Luego a otros Lo entendemos Pero guarden Susana Señores De verdad Por ustedes Y por sus hijos Sus familiares De verdad Se lo pedimos Las medidas Mira Gerardo Las medidas Básicas Desde el principio Correcto En un principio Fue no salgas De casa Sabemos que La situación Las condiciones Económicas No permiten Eso Pero Hay otras Medidas Que también Desde el principio De esta Conquidencia Se han estado Diciendo Que son Sencillas De cumplir Usa tu Tapabocas Cuando salgas Aprovecho nuevamente Recordar Que tú y yo No tenemos Tapabocas Porque estamos Solitos Así es Usa tu tapabocas El lavado De manos La sana Distancia No acudas A reuniones Con muchas Personas Pues yo entiendo Que una boda Es algo deseado Esperado Etcétera Pero No estamos En las circunstancias Adelante Hacense Aprovechen Que hay contingencia Así Así Gastan No No Como de manera De manera chusca Pero es la realidad Este Pues si ya estaba Programada La fiesta Para La fiesta Perdón Para La boda Los 15 años Bueno Ajustémonos A las circunstancias De verdad Escuché El perfecto Amena Didáctica Hay que Hay que Platicar Con los niños Hay que Hacerles Sentir Que también Ellos Pueden ser Defensores De la salud Pública Ya sé Me van a Me van a decir Ay si su Compleo Profesora Pues sí Pero eso Hay que hacerlo Con nuestro Y platiquémoslo Con nuestros Jóvenes También Porque Sobre todo Decirle a los jóvenes Que hay más Tiempo Que vida Claro Es el momento De ser prudentes Sabemos Que se requieren Las hormonas Todo Fuimos jóvenes Lo sentimos Pero son diferentes Las condiciones Y cuídense Cuiden su pareja Que eso Es lo más importante Así es Así es Entonces pues Lamentablemente Después del Cero Volvió A empezar A incrementarse El número Sobre todo De contagios Y entre todos Entre todos Hay que hacerle El coronabicho Está Paseándose Está aquí Y no Se va A ir Entonces Somos nosotros Los que tenemos Que decir Muy bien ¿Cómo le hago Frente a este Pinche bicho? Hagámoslo De verdad Hagámoslo Pues de manera Nos dirán Cuchillito Palo O disco Rayado Bueno Pero perdón Digo para 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 Ponerle un poquito De De relajo A esto Sabes Que yo Ya me di cuenta Que digo Disco rayado Y estoy segura Que los jóvenes No lo entienden Porque No conocieron No conocieron Cómo Escuchábamos Música Nosotros En un disco Verá El Onplay Ya yendo Más para acá Era una pasta Y que en ocasiones Esa Esa Cubierta Esa pasta Se Rayaba Y entonces Cuando la aguja Llegaba Empezaba a repetir Tira 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 Y había que ponerle Un 20 Encima Digo Nada más Como comentario Recordando Tiempos Del milenio Pasado Pero me gusta Eso del disco Rayado Pero porque el disco Rayado Que ha estado Los ciudadanos Han estado diciendo Constantemente A las autoridades Por fin Me da mucho gusto Que ese disco Rayado Entren en el oído Del gobernador Y del alcalde Y que se Y por fin Se afilen O salien Ahora sí A la alianza Global De gobierno abierto ¿Cómo está eso? Es aparentemente Es una noticia Que no tiene repercusión Pero es importantísimo Para el estado Mira Esto aquí Ya platicamos Sobre el colectivo Ciudadano Ya basta Que sabes Que yo pertenezco A él Y de veras Para el colectivo Ciudadano Ya basta Pues Es una Situación De satisfacción El conocer Ayer La noticia De que tanto El titular Del poder ejecutivo Del estado Como el Presidente Municipal De Mérida Anunciaron Que se habían Adherido A la alianza Global Para el gobierno Abierto Y rapidito Hacemos Un brevísimo Repaso De por qué Nos da Satisfacción Pues simple y sencillamente Porque En el año 2011 A nivel internacional Se crea La alianza Global Para el gobierno Abierto Empieza Con la firma Adhesión De 10 países México Entre ellos México Nuestro país Es uno Vamos a decir así De los fundadores De la alianza Para gobierno Abierto Eso fue en 2011 Se empezaron a dar Muchos pasos Y en el año 2015 La ley General De transparencia Y nuestra ley Estatal De transparencia Ya incluyen Como parte De esa ley El modelo De gobierno Abierto Aquí en Yucatán Pasaron Dos años En Que fue Invisible Esa figura En A fines Del año 2016 Hace cuatro años Un grupo De representantes De organizaciones De la sociedad Civil Nos reunimos Y dijimos Bueno aquí Hay que hacer algo La corrupción La impunidad Etcétera Y nos pusimos A revisar Leyes Tratados Ya sabes A revisar Ya nos encontramos Con El modelo De gobierno Abierto Entonces Construimos Una agenda Ciudadana Y en el año 2017 El colectivo Ya Basta Puso En la agenda Pública El tema De la adopción Del modelo De gobierno Abierto En 2018 Durante las elecciones Convocamos A candidatos Firmaron Un compromiso Que ya Basta Que precisamente Fue el de Adulpar El modelo De gobierno Abierto ¿Por qué Dirán Eso de gobierno Abierto? Bueno Hay quien piensa Que es que Vente a visitar Mi edificio No El modelo De gobierno Abierto Es Es un modelo De prácticas De gobierno Bueno Vaga la redundancia Abiertas Y que Pues desde luego Tiene como Pilares Los pilares De gobierno Abierto Entonces Pues bueno Tú sabes Que son temas En los que Llevamos Muchos años Caminando Y nos firmaron El compromiso Y el colectivo Ha estado dando Seguimientos Semestrales A través de su Observatorio Ciudadano De cumplimiento Así se logró Que Estableciendo Contactos Y demás Se logró Que En Marzo De 2019 El INAI Emitera Una Convocatoria Y en julio De 2019 Ya se firmó Aquí en Yucatán La declaratoria De que Si Adoptaba El modelo De gobierno Abierto Estuvo presente En ese evento El presidente El comisionado Presidente Del INAI El del INAI Firmó El titular Del poder Ejecutivo Firmó El presidente Municipal Se firmó Un representante Por sociedad Civil Y bueno Entonces Ahora vino La cuestión De la implementación Hay que hacer Un secretariado Técnico Mesas De cocreación Etcétera Caramba Caramba Pero pues Esto por supuesto Fue interrumpido Por el Coronavicho Por el Coronavicho Y pues Se detuvieron Digamos así Los trabajos Los pasos Y demás Entonces Esa alianza Global Para gobierno Abierto Esa que se firmó En 2019 En 2011 Sigue recibiendo A quienes se van Adiviendo a ella Esto es ya Un paso Un nivel En el que Pues bueno Ya van a Compartirse Las mejores Prácticas Y todo Pues de manera Internacional Y pues Desde luego Ayer se hizo El anuncio De que El ayuntamiento De Mérida Y el Ejecutivo Estatal Pues bueno Se dirigieron A La alianza Se postularon Para Para integrarse A ella Y que ya Fueron Aceptados Entonces Para el Colectivo Ciudadano Ya basta Es de veras Muy satisfactorio Que Un esfuerzo Que Empezó Con El trabajo De un Pequeño Grupo De organizaciones De la sociedad Civil Conformadas En el Colectivo Ya basta Más Organizaciones Digan Interesa El tema Vamos a Participar Y Que Pues Tanto El alcalde Como El Gobernador Pues bueno Digan Mira que De aquí También Podemos Tomar Experiencias Y Y se Hayan Postulado Y se Haya Aceptado Ya basta Es Un Paso Más En la Agenda ¿Y por qué Decimos Un paso Más? Faltan Implementar Muchas Cosas Ahora Se están Teniendo Reuniones Virtuales Convocadas Por el INAIP Para la Conformación Del Secretariado Técnico Para las Mesas De Cocreación Etcétera Pero El Colectivo Ciudadano Ya Basta Independientemente De que Claro Que le Alegran Los Pasos Que Se Dan Está Dando Un Seguimiento Contual Porque Falta Todavía Ver Qué Se Va A Implementar Y Cómo Va A Funcionar Ciudad Cómo Se Va A Poner En Práctica Porque El papel Aguanta Todo Pero Es Cómo Realmente Gobierno Abierto Se Puede Convertir En Una Herramienta Para La Ciudadanía Que Le Permita Esa Herramienta Realmente Tomar Parte Cuando Se Toman Decisiones Que De Una O De Otra Manera En Positivo O Negativo Lamentablemente Le Van A A Entonces Nosotros Seguimos Dando El Seguimiento El Colectivo Ciudadano Ya Basta Eso Es Un Acuerdo Que Tenemos Desde El Inicio No Aspira A Formar Parte De Ninguna Instancia A Ocupar Ningún Espacio Ni Nada ¿Por qué? Porque Queremos Seguir Ejerciendo Nuestra Absoluta Independencia Y Autonomía Dar El Seguimiento Necesario Y Pues Bueno De Lo Que Veamos Y Documentemos Pues Repartimos Parejo Pero Entonces Maestra Palomita Por ahora Una Palomita Claro Sí Por supuesto Que siga Adelante Claro Que Sí Desde Luego Desde Luego Para el Colectivo Ciudadano Ya 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 Es Satisfactorio Faltan Muchos Pasos Pero Ya 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 Es Lo Que Ya Híjoles No Podemos No Poder Dejar De Platicar Contigo Los Aconte El Acontecimiento De Las Elecciones Pasadas En No Puede Ser En Coahuila A ver También Tengámoslo Claro Que fecha Estamos hoy 21 de Octubre 21 de Octubre Ya 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 Pero Además Las Ánimas Ya Empezaron A salir Y Eso Es Eso Es Normal Pero Además ¿Sabes qué? Que Platicando Con la Gente Amigos De Coahuila Amigos De De Hidalgo Hidalgo De Verdad Ellos Estén Si es O sea Para ellos Fue un triunfo real Para ellos Realmente Creían Que otros Partidos En este Caso Moreno Iban a Tener Mayor Participación Iban a Tener Mayores Triunfos Que Ahorita Están Diciendo No 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 Perdió Morena No Perdió Morena No Perdió El FAM Espérate El Que Se Consolidó Quieran O No Yo Decía Es El Que Que Todo Que Que El PAN Perdió Y Retrocedió También Es Una Realidad No Podemos Tapar El Sol Con Un Dedo Y Realmente Para Para El Free Como Que Es Una Ahora Si Aire Puro Que Llegó Nuevamente Una Ponada Tener Un Tanque De Oxígen Que Le Dieron Porque De Veras De Ser Un Cadáver Resurgió Es Una Realidad Y Yo Creo Es Una Opinión Muy Personal Yo Creo Gerardo Que 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 No Se Pueden Emitir O No Se Deben Emitir Opiniones Sobre El Perdió Este Retrocedió Este Y Ganó Este Si Aunque Sean Realidades Pero Hay Que Tomar En Conta También De Entorno Y Las Circunstancias Estamos Hablando De De Dos Estados En Donde El Gobierno Estatal Nunca Ha Cambiado Siempre Lo Ha Siempre Ha sido PRI El PRI Entonces Bueno Eso Ya es Una Parte De Las Circunstancias Que Hay Que Tomar En Cuenta Por Otro Lado También En Coahuila Precisamente En Su Pasada Elección Intermedia Para Ayuntamientos Por Ejemplo Se Les Dio Una Situación Con Un Hartazgo Social Con Una Circunstancia Diferente En La Que Si No Me Equivoco El PRI Solo Pudo Ganar Un Municipio Su Capital Hermosilio Hermosillo Así es Hermosillo Entonces Ah bueno Aquí Entra Otra Cosa ¿Qué Tipo De Trabajo Realizaron Los Integrantes ¿Qué Tipo De Trabajo Realizaron Los De Morena Y ¿Qué Tipo De Trabajo Realizaron Los Del PRI Las Elecciones No Se Ganan Por Campañas Nada Más Ni Se Ganan Por Promesas Ni Nada Las Elecciones Las Gana Quien Tiene La Capacidad De Lograr Que Sus Votantes Lleguen A las Urnas Ah bueno Que ahí Empiezan No Fraude Hubo Compra Hubo Digo Hay Muchas Cosas Yo Únicamente Estoy Tratando De Pues Desde Desde Fuera Obviamente De Ver Un Panorama Entonces Allá Se Conjugan Muchas Situaciones Pero También Tenemos Que Tomar En Cuenta Que El PRI Ya Murió Los Comentarios No Los Hemos Escuchado Solo Tiene Que Trece Senadores Etcétera No Una Serie De Cosas Más Bueno Que Hicieron En Esos Estados No Lo Sé Hoy Trabajaron Con Su Militancia Pero Una Pregunta No Lo Sé Pero Acá Una Pregunta No Trabajo No El Trabajo También De Los Gobernadores Tiene Que Ver Es Una Sí Es Una O sea Hay Una Frase Que Se Ha Manejado Mucho Que Dicen Un buen Gobierno Es La Voto Si Uno Los Quita Sí Hay Cierta Razón En Eso Pero Yo Insisto Bueno Soy Del Milenio Pasado Este Sí Un Buen Gobierno Te Puede Dar Votos Pero Si Un Partido Político No Está Organizado Con Una Estructura Adecuada Para Promover Que Sus Votantes Que Esos Que Están Convencidos Que En Tampoco Tampoco Significa Que Van A Garantizar Un Triunfo Son Son Muchas Cosas Pero De Que Ha sido La Nota De La Semana Pues Desde Luego Que Si Lo Ha Sido Precisamente Por Esa Esa Situación En base A Comentarios Y Demás El Guau Ahí van A llegar Las Ánimas Y Que Llegan Las Ánimas Entonces Lo Lo De Coahuila Por Ejemplo Este Dieciséis Distritos De Mayoría Contendidos Y Los Dieciséis Oficialmente Los Ganaron Dieciséis De Dieciséis Y Y Y No Sé Pues Yo Yo Desde Hace Ya Uf Veinti Ocho Años Me Ciudadanicé Desde Hace Ocho Años Me Ciudadanicé No No Yo Cuando Eh Salí Del PRI Después De Veinte Años De Militancia Yo No Me Fui Ni Me He Ido A Ningún Partido Político Entonces Eh La Visión Por Supuesto Es De Que Para Los Partidos Políticos Pues Estos Resultados A todos Los Políticos Pues Les Deben De Servir Como Un Referente Y Se Deben Pues Cuestionar Muchas Cosas Y Analizar Muchas Otras Para Para Cómo Van Llegar A La Elección Del 2021 Que Es Lo Interesante Realmente No Porque Ahorita Ahí Dices Espérate Cómo Si Estaba Muerto El Dinosario Estaba Enterrado A Diez Metros Ni Siquiera Tres Ni A Uno Y De Pronto Sale Gana Contundentemente Coahuila Ganas También El Hidalgo Incluso Hasta Fallate Está Feliz Porque Las Próximas Voy De Ganar Tranquilamente Y Borraste Al Único Que Tenías Que Era Morena Tu Contendiente Dices Espérate Algo Pasó Por Allá Y Lo Interesante Es Que Ya Yo He Escuchado A Uno Que Otro Priista Que De Pronto Ya Quiere Regresar Dices Bueno Siempre Siempre Si Soy Priista Me Fui Con Naranja Me Fui Con El Verde Me Fui Como Pero Como Que Mi Color Siempre Fue Tricolor Y Es La Realidad Es La Realidad Fue Y Te Digo Yo Considero Que Todos Los Partidos Políticos Lo Deben De Tomar Así Como Referente El Caso De Nuestro Estado De Yucatán Pues En El 2021 Se Eligen Sí Diputados Federales Pero Se Elige Es Nuestra Elección Intermedia Se Eligen A A Los Veinticinco Diputados Locales Y A Los Cientos Seis Ayuntamientos Entonces Pues Insisto Hay quienes Solamente Opinan De Manera Muy Sesgada Y No Toman En Cuenta Que Sobre Todo En Las Cuestiones Electorales El Entorno Es Muy Amplio Y Que Hay Que Tomar En Cuenta Muchísimas Cosas Ahorita Por Ejemplo Por Decir Por Hacer Un Comentario Pues Está La Duda No Guay Cómo Van A Ser Las Campañas Si Estamos Con 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 Ejemplo Hay Hay Muchos Que Bueno Nombre Con Las Cuestión Digital Claro Desde Hace Dos O Tres Tres Tienos La Comunicación Política Digital Se Ha Convertido En Fundamental Para Las Campañas Por Supuesto Que Sí Para El Día De Las Elecciones Pues Tengo Mis Dudas Porque Allá El Factor Tierra Como Se Decía En Nuestras Épocas Quizás Territorio Si no Conoces Territorio Y no Trabajas Territorio Wow No Creo 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 Que Aquí De Verdad Para Las Condiciones En Que Vamos A Tener Las Campañas Y La Elección Este Creo Que Hay Que Releer Azun Azun El Arte De La Guerra Hay Que Releer Pero Y Además Además De Eso Pasándolo De Coahuila Caramba Pues Con Todo Lo Que Estamos Viendo Y Todo Lo Que Se Está Llevando A Cabo Y Realizando Y Demás Yo Insisto No Tengo La Menor Idea De Cómo Estén Los Partidos En Este Caso Incluido El PRI Plan De Yucatán Por Ejemplo Me Hacen Llegar Este Legajo De Cositas Una Carta Invitando A Participar En En Un En Un Evento En Un Programa Con Una Firma Enorme Que Demuestra La Personalidad Eh Bazar Bazar Móvil Tita Con Nombre Y Fotografía De Un Senador Un Tiquetcito De Tiquetcito Te lo vi Más Taché Que Llegó Qué Buena Onda Ese Tiquetcito Verá Entonces La Invitación Es a Que En Tiquetcito Pongas Tu Nombre Y Teléfono Y Cuando Llegue Ese Bazar Si Entregas Tu Tiquet Te van A Dar Un Producto De Los Van A Tener En Su Bazar Claro Hace Falta Base De Datos Verá Por Supuesto Pero Igual De Igual Manera Esos Ya A Lo Mejor Son Mis Malos Pensamientos Pero Por ejemplo Recordemos Hay un Fallo Del Tribunal Electoral Donde Dice Claramente Que La Contingencia Sanitaria No Puede Ser Utilizada Para Realizar Campañas Políticas Anticipadas Ni No Anticipadas Porque No Puede Aprovecharse La Disgracia Para Hacer Campañas ¿No? Y Entonces Y Vemos Que Como Que Les Vale Sorbete Y Pero Ok Les Vale Sorbete Y También Incumple El No Fotos No Imágenes No Nombres Y Ahí Los Ponen Los Funcionarios Y Les Vale Pues Sí Pero También Les Vale A Todos Los Partidos Porque Ninguno Denuncia No Nada Cada Quien Está Haciendo Lo Mismo Siguiendo Mal Pensada Pues A lo Mejor Dicen No Es que Los Denuncio Porque Yo También Lo Estoy Haciendo Todos De De Verdad Es que Y Así Como Eso Hay Reuniones Cajar Rato Por Todos Lados Que Llegan La Invitación Y Espérate O sea 50 Personas Van a Ver 60 Van a Ver Espérate Señores Están Ustedes Haciendo De Verdad Campañas Pero No Importa Nadie En Ningún Partido Se Va A Que Y Es Más Tanto Que No Se Van A Que Que El D Surge De Verdad Una Pobre Niña Que De 12 Años Humilde Compró Su Marenito Su Marenito Logró Juntar Hacer Su Mesita De Semul Un Pueblito Humilde Eso Dijo Ivonne Ortega Eso Dijo La Chica Naranja La Nueva Chica Naranja La Adquisición De Dante Delgado Lo Dijo En Su Video Yo Yo No Podría Creer Que Es Una Pobre La Tifundista Una Pobre Que Tiene Sobrinos Solamente 150 Terenitos De hectáreas Pobrecita La Nena Oye De verdad O sea No friegues Cómo Te van A Creer Pero Ya Está La Nueva Adquisición Naranja Ivonne Ortega Pacheco La Humilde Niña Del Campo Bueno Esa Es Una Situación Del Ámbito También Nacional Porque Bueno Ella renunció Al PRI Hace Casi un año Cuando pierde La elección interna Por la presidencia Nacional De ese instituto Político Bueno Pasó un tiempo Y ahora Pues Pues que se Integra Al partido Movimiento Ciudadano Según Se dice O Que por Invitación De Dante Delgado Dante Delgado Ranauro Y bueno Y Pues Con toda Honestidad No le veo Tampoco Mucha extrañeza No Este Pues Los dos Renunciaron Al PRI Porque los dos Fueron militantes Del PRI Dante Delgado Incluso Fue Delegado Delegado De la SEP Federal Aquí en Yucatán No Además fue Gobernador Por el PRI Dante En Veracruz Fueron Gobernadores Del PRI Entonces Pues bueno Hay coincidencias Gerardo Hay coincidencias Pero Mira Aparte A nivel Nacional Que Vox Se lo Crean La verdad Pero a nivel Estatal Conocemos Perfectamente Quien Y quién Es su Gente Y lo Que van A hacer Y la Verdad Si de Por sí El Movimiento Ciudadano Estaba A punto De ser Cadáver Ahora Me preocupa Me preocupa Dos personalidades Que declararon Hace unos Días Si Vox Viene Nos Salimos Y ahora Dicen Si vio Pues siempre Como que No dice Silvia Milagros Como que Si salimos Del movimiento Chin Que vamos A hacer El PAN No creo Que nos Reciba Otra vez Bueno Híjoles Vamos a ser Huérfanas No 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 Jefa La jefa Es Ivonne Y doña Silvia Tiene Tiene Someterse Nuevamente A Don Ivonne Ortega Bueno Tuvieron Tuvieron Un evento Hace unos Días Claro Comités Municipales Y demás Porque bueno Es en lo que Han estado Trabajando Pero Además De eso Pues Digo Yo creo Que Que acá Pues no solamente Hay que hablar De las dos Diputadas Es que yo creo Que también Se van a tener Que abrir las puertas A A A La ex Gobernadora De Yucatán A Ivonne Ortega Pues La tienen que Recibir bien Tanto el alcalde Como el gobernador Los dos Fueron Postulados Por Partido Acción Nacional Y el Partido Movimiento Ciudad Así es Entonces Ivonne Ya es Correligionaria De Día Y de Renan Ya Pero además Recuerde que en la época De De Ivonne También Hace parte Un personaje Ana Rosa Payán Que trabajó Con Ivonne Ortega Entonces Son En un órgano Autónomo En un organismo Autónomo No, 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 no Él trabajó Fue consejera Del Inaip ¿Y qué ponía Los de Inaip? Por favor Tampoco nos vamos A chupar Bueno Una gente Muy leal De Ana Rosa Si tuvo un cargo Luis Aldana Fue el presidente De El SAR Anticorrupción Que nunca detuvo A nadie Porque todos Lo hicieran bien Entonces Es que está interesante ¿Qué va a estar pasando? Qué sorpresas Nos van a querer dar Porque son los mismos De siempre ¿Sí? Realmente Ivonne Ortega Que en Yucatán Por favor Ahora sí Que el SAMUR Se la crean Pero Además El movimiento Naranja Por desgracia Sí tiene Sí tiene Una estructura Claro Tampoco digamos Que Es lo que voy Gerardo Es que Estas situaciones Que creo que Nos van a dar Para muchísima Prática No podemos Verlas Solamente Con una Con En una Arista No Gerardo Tiene Muchísimas Recordemos Como era Nada es verdad Nada es mentira Todo es según El color del cristal Con que se miran Acá lo que Sería maravilloso Que todos los ciudadanos Pusiéramos en práctica La capacidad De análisis Que tenemos Todos Todos Los tenemos Y precisamente Para tomar en cuenta Todo ese tipo De situaciones Amarrando los Cabitos Se puede Hacer una soga Entonces Creo Que Obvio Ya estamos Cerquitas Del inicio En Yucatán Formal Del proceso Electoral Las cuestiones Nacionales Todo se Conjuga Híjole Y vamos A estar Viendo 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 Y de veras También Pues Con todo Lo que se va A enseñar Mira Parte De todo Eso Que está Sucediendo Óyeme El Congreso Del Estado Va a tener Que volver A hacer Una convocatoria Porque No se inscribió Gente Para formar Parte De la Comisión De Selección Del Sistema Estatal Anticorrupción No hay Entonces Pues mira Ah bueno A ver ¿Por qué será? Porque nadie se inscribió La Comisión De Selección Es La que Elige A quienes Van a ser Integrantes Del Comité De Participación Ciudadana Los que Integran El Comité De Participación Ciudadana Del Sistema Anticorrupción Tienen sueldo Los que Integran La Comisión De Selección No tienen sueldo Entonces Pues resulta Que nadie se inscribe Es que podemos Seguir No, no, no Mira La buchaca Está llena Gerardo Bueno maestra Estos temas Nos van a dar Mucho que dar Mientras tanto Las piedras Hablan Los perros Hablan Las ventanas Hablan Que bueno Bienvenida Pues que Vayan para allá Para su momento Naranja Don Ipona Ortega Va a haber Mucho más Que platicar En los próximos días Maestra Claro Y hay que estar Pendientes De cuando Cuando Tiene reuniones Con el alcalde De Mérida Y con el gobernador Del estado Porque el partido En el que ella Ahora milita Y que además Llega con un Cargo de Dirigencia Nacional Así es Fue Fue un partido Que postuló A ellos dos Entonces Sería interesantísimo Conocer sus opiniones ¿No? A ver De su nueva Aliada Correligionaria Bueno Correligionaria Maestra Gracias Hasta la próxima Y a todos Los amigos Claro que sí Aquí estaremos El próximo Miércoles En el Delicioso Café Nocturno Con sabor amargo Café con sabor amargo